Ora con el Corazón Radio te invita a participar de la novena 9 días por la vida. 9 días por la vida es una novena de oración por la vida humana desde su concepción en el seno de la madre hasta su muerte natural. En esta novena oramos por cuidar el don de la vida en cada persona. ¿Por qué es importante esta novena? Porque durante estos 9 días, millones de personas en el mundo entero nos unimos en oración rezando por el respeto a la vida humana a lo largo de todas sus etapas. Cada 22 de enero se conmemora el aniversario de la decisión Roe vs. Wade cuando en 1973 la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el aborto. Sin embargo, sabemos que la oración es poderosa y nada es imposible para Dios. Por eso, en Ora con el Corazón Radio te invitamos a participar de esta novena 9 días por la vida. Novena 9 días por la vida, cuarto día 24 de enero Intercesión Que los futuros padres apoyen amorosamente a las madres de sus hijos al acoger una nueva vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión. La paternidad tiene su origen en Dios, quien eligió revelarse como Padre nuestro, enviando a su único Hijo por nuestra salvación. Por lo tanto, los padres tienen una función exclusiva y especial, revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad de Dios. Los padres están llamados a exhibir una generosa responsabilidad por la vida concebida junto al corazón de la madre. A ellos se les encomienda la protección y la defensa de la madre y del niño para que de esta manera proteger la santidad de la vida humana. Como es evidente en nuestro mundo de hoy, el papel del padre tiene una importancia única e insistituible. A menudo, una mujer elige el aborto porque no tiene el apoyo del padre del niño, o lo que es peor, el padre del niño la presiona para que decida abortar. Al mismo tiempo, es importante reconocer con compasión que los hombres pueden también sentirse abrumados por un embarazo inesperado y que la sociedad cada vez más les dice que no deben tener voz en la vida de sus hijos. Ante estos falsos mensajes, oramos para que los futuros padres encuentren valor en el ejemplo de San José, quien adoptó el papel del padre en medio de circunstancias difíciles y ofrezcan un apoyo amoroso y afirmador de la vida de las madres de sus hijos. Ahora vamos a elegir tres actos de reparación. Uno puede ser renunciar a dormir con almohada o incluso en tu cama de esta noche. Dos, ofrece este pequeño sacrificio con la intención de que los futuros padres respondan con valor a su llamado a apoyar a la madre y al niño. Dos, reza una decena del Santo Rosario por todos los futuros padres para que por su intercesión Nuestra Señora inspire en ellos las virtudes de San José. O tres, ofrece algún otro sacrificio, oración o acto de penitencia que te sientas llamado a hacer con la intención de hoy. Amén.